Sabido es que en Rusia, muchos vehículos incorporan un sistema de videograbación para utilizar como prueba en caso de accidente, lo curioso es cuando las cámaras graban lo incomprensible, en este caso un coche que aparece de la nada se cruza en una vía provocando un accidente, el coche fantasma, posteriormente se da a la fuga. Algunos dicen que es un efecto óptico debido a que la imagen del vehículo se solapa con el que le impacta en su ruta, no obstante, he revisado el vídeo en varias ocasiones y sinceramente, no consigo ver al fantasma, previamente al impacto, incluso el conductor parece pisar el freno cuando es demasiado tarde. ¿Efecto visual? ¿Montaje KG? ¿O sencillamente el vehículo se materializa en ese preciso instante?